muy buena gente cómo están bienvenidos a este vídeo informativo de mi canal como vieron en el título esto va a ser un sorteo gracias a esta página se llama game mailer por si no saben de qué se trata esta página es justamente una página donde uno puede solicitar case no puede buscar directamente donde dice search game busca no sé el juego que es muy elegante y puede solicitar la case obviamente y son juegos muy caros no se la van a estar dando así gratuitamente pero me ofrecieron tres case que van a ser justamente parte del sorteo que yo voy a estar haciendo en el transcurso de esta semana tengo actualmente tres case para poder ofrecerles el primer juego es el tap heroes el segundo el plantera y el tercero es el de trigo voy a mostrarles un poco las imágenes de cómo es cada juego para que ustedes sepan un poquito el tap heroes es un clicker un juego independiente bueno los clickers son los juegos que no hacen clic es un rpg también ahí pueden ver las cosas el ataque el heal todas las cosas y tienen por lo que dice tiene un montón de jefes finales y eso parece que está bastante bastante bueno acá dice es un rpg tiene 70 diferentes enemigos y jefes 10 diferentes áreas y bueno un montón de cosas el juego está bastante bueno no lo jugué pero vi algunos gameplays y la verdad está bueno el tap heroes está actualmente en steam a 2,99 dólares no es muy caro pero bueno yo se lo voy a estar ofreciendo gratuitamente gente el segundo juego que es el plantera mucha gente lo habrá visto capaz en algunos de otros vídeos de otros youtubers el juego no sé en sí de qué va pero no tengo la más putísima idea dicen que está bueno que es un juego que está muy bueno también está 2,99 dólares en steam se os ofrezco gratuitamente y el tercero y más caro es el de tribe por lo que vi con el click izquierdo y derecho los puedes unir o separar de son activos más pedazos y se va juntando diferentes alimentos o cazando animales yo que sé el juego parece que está bastante bueno a mí la verdad por lo que el gameplay me gustó bastante y ustedes se preguntarán qué tengo que hacer para poder participar papas que tengo que hacer papas porque no puedo ganar estos juegos bueno para participar es sencillo primero tiene que estar obviamente suscritos al canal segundo compartir el vídeo en su facebook o en las redes sociales con el hashtag yo participo papas papas acuérdense que con la peste la segunda peste o la parte va a estar acá abajo si no se olvidan tercer último punto darle un buen like al vídeo y comentar abajo también yo participo para toda esa gente que ponga el hashtag yo participo papas que tiene que estar en twitter que va a ser más fácil para poder verlos a todos vamos a hacer un sorteo el primer puesto esto es importante el primer puesto va a poder elegir entre los tres juegos cual quiere el segundo y el tercero directamente bueno yo digo hablo con la persona me dice el primero que me lo diga obviamente yo hablo con un fulanito y el fulanito me dice eh quiero el tap heroes le digo no el tap heroes ya lo eligió fulano bueno te doy este lo queres bueno chau te doy el key lo pones en steam y ya está y tienes el juego gratis así que gente este fue un vídeo informativo sobre un sorteo espero que lo apoyen espero que estén contentos con lo que yo estoy ofreciendo en estos juegos y nos veremos en el vídeo informativo que va a ser el viernes que viene que va a ser el sorteo viernes pues te voy a hacer un directo de esto y el sorteo se va a estar haciendo el día viernes 26 de agosto a las 15 horas argentina voy a hacer una especie de mini directo donde tiene que estar realmente la gente que participa del sorteo tiene que estar conectadas a ese directo si no están bueno no hay problema si uno está trabajando o está estudiando está bien no importa vamos a hacer el sorteo igual y yo me pondré en contacto con la persona que lo ganó y le diré bueno ganaste fuiste a ser el primero de salir o te ganaste esto chau te voy a elegir primero que vos querés así que nada gente espero que aparecen el vídeo que estén contentos con esto y nos veremos el día viernes 26 a las 15 horas adiós